Equipo, muy buenos días, bienvenidos a esta clase de fortalecimientos de Yadron Conciencia. Vamos el día de hoy a activarnos, a trabajar todo nuestro cuerpo, hacer un trabajo específico de fortalecimiento para fortalecer brazos, tres superior, cadera y pierna. Vamos iniciando ahí, vamos a necesitar al día de hoy una silla o un cajón, una colchoneta, una banda elástica, muy bien, skipping bajo y me desplazo un poquito hacia adelante, o haciendo, desplazando la cadera y me devuelvo hacia atrás, y vuelvo, skipping bajo, mantengo un movimiento fluido, un braseo fluido y me desplazo hacia atrás, skipping bajo, movimiento fluido, mantengo la cadera hacia adelante, y me desplazo hacia atrás, vuelvo otra vez, eso es, ya vuelve conectando, un buen braseo, eso es, fluye ahí con el skipping, vamos a hacer con el segundo ejercicio, vamos con un dinámico distio tibial, desde esta postura, mantengo la rodilla en extensión, tres pasos, nuevamente skipping, eso es, extiendo rodilla, busco mantener la rodilla extendida, eso es, y voy con la mano contraria, saludos Stephanie, eso es, si siente tensión bien, no se preocupes, estamos calentando, activándonos, eso es, vamos con el tercer ejercicio, me voy a desplazar lateral, me devuelvo hacia atrás, pero me voy a fijar en el apoyo, voy a estar ahí como del antepie, no hay punta total, pero si del antepie, me desplazo, y voy atrás con talón al glúteo, me desplazo lateral, talón al glúteo, eso es, siente el apoyo del antepie, 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 o reactivando el cuerpo, eso es, lateral, muy bien, y ahí, cambiamos de ejercicio, vamos con rotación de tronco, nuevamente apoyo del antepie, cadera desplazada hacia adelante, contraigo glúteo, y roto, voy a elevar un poco los codos, eso es, eleva los codos, contraiga glúteo, contraiga abdomen, ese es el movimiento, activamos hombros, busco que el apoyo del pie, sea muy rápido, que no haya un descenso del talón, sino por el contrario, que haya un despegue fluido, ahí ya nos vamos conectando, reconectando, muy bien, recupérese, y vamos con el último, una tijera bipodal, doble apoyo, doble apoyo, siempre el antepie, y cortico, eso es, voy a tener las manos empuñadas, empuño las manos, contraigo el abdomen, una tijera corta, saludos Bibi, eso es, muy bien, recupérese, y vamos a retomar ahora el ciclo, ese ciclo de cinco ejercicios de activación, muy bien, vamos con el primero, ya skip y bajo, y me desplazo, que se sienta muy fluido, que se vea muy fluido, y me desplazo hacia atrás, skip y bajo, muy fluido, como si fuera flotando, en ese desplazamiento, eso es, flotando, miro hacia el frente, flaseo rápido, cuando digo que flotando, es porque no se ve, un salto, ni una oscilación vertical, sino que se ve un movimiento, me desplazo, sin que la cadera, sin que la cabeza suba mucho, eso es, bien, muy bien, voy con dinámico de disto tibial, voy acá, voy a hacer un pequeño cambio, dinámico, flexión, acá, flexiono, y extiendo, flexiono cadera, con rodilla en extensión, flexiono cadera, con rodilla flexionada, eso es, coordino, eso es, primero con rodilla en extensión, rodilla flexionada, eso es, primero con rodilla en extensión, luego rodilla flexionada, dos, cinco, muy bien, excelente, nos desplazamos hacia lateral, apoyo el antepie, apoyo el antepie, talón glúteo, talón glúteo, me desplazo, talón glúteo, ese es, talón glúteo, mucho éfasis en ese talón a glúteo, ese es el ejercicio, eso es, se desplaza, talón glúteo, esfuérzase con ese talón a glúteo, excelente, diez, muy bien, recupérese, rotación de tronco, muy rápida esa rotación, elevo codos, voy acelerando, voy acelerando, cinco, muy bien, finalizamos con tijera y podal, una tijera corta y rápida, un buen braseo, eso es, apoyo el antepie, acelero, cinco, muy bien, vamos entonces a iniciar, a continuar con el fortalecimiento, vamos para el primer bloque, en este bloque vamos a trabajar antebrazo, vamos a necesitar la silla, básicamente, y la banda elástica, en aro, acá, primer ejercicio, vamos con silla, vamos con silla, muy bien, para el primer ejercicio, entonces, vamos a trabajar extensores de codo, músculos, del tríceps principalmente, voy a estar apoyado en talones, voy a bajar, y durante el ascenso, voy a tocar la rodilla contraria, bajo, y durante el ascenso, toco la rodilla con el talón contrario, bajo, toco rodilla con talón contrario, subir, bajo, toco rodilla con pie contrario, sienta la rotación de la cadera, toque la rodilla, eso es, coordina, voy aquí, siga ahí en el ejercicio, voy aquí acompañando, la parte técnica, eso es, eso es, haga que el movimiento, de cruce de pierna, sea, coordinado con el ascenso, o sea, no que no sean dos movimientos, ascenso y cruce de pierna, faltan cinco segundos, eso es, subo, e inmediatamente cruzo la pierna, eso es, dos, uno, recupérese, muy bien, excelente, vamos a poner de pie, vamos a dejar la silla ahí, nos vamos a poner de pie, voy a caminar un momentico, con la punta de los pies hacia adentro, voy a desplazar mi cadera bien hacia adelante, y voy, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, dos pasos adelante, dos pasos hacia atrás, roto bien la cadera, que se vea, que se vea, esta rotación, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, dos hacia adelante, eso es, sienta la rotación de la cadera, sienta la activación de los músculos internos, rotadores internos de cadera, eso es, sienta la tensión, caminata en punta de pie, o en antepie, eso es, diez segundos, muy bien, relájelos, disminuya la tensión ahí en esa zona, y vamos para el tercer ejercicio de este bloque, nuevamente utilizamos la silla, y la banda elástica, les voy a mostrar primero el ejercicio, voy a estar sentado, la banda elástica la voy a colocar, en la parte anterior del pie, y desde esta posición, desde la silla, voy a abrir, hago apertura, mantengo la posición, una flexión del abdomen sostenida, y abro, punta de los pies hacia afuera, con la banda elástica, si no tengo banda elástica, igualmente lo puedo hacer, sin ella, buscando forzar, esa rotación, externa del pie, esa eversión, ahí, eso es, vamos haciéndolo, siéntase cómodo en la silla, flexione la cadera, las rodillas están en el aire, eso es, Stephanie bien, Vivi bien, eso, Luzma vamos a buscar, que sea más, la punta de los pies, eso es más, la punta de los pies, la que abre y cierra, las rodillas, casi que se quedan quietas, se mueven un poquito, pero la idea, es que sea más, el trabajo de, punta de pies, las rodillas, están casi estables, eso es, es la punta de los pies, la que rota, 10, muy bien, recupérese, y vamos con, el cuarto ejercicio, de este bloque, este bloque, tiene cuatro, nuevamente, utilizo la silla, como referencia, voy a hacer un trabajo, de plantiflexores, trabajo de pierna, desde esta posición, desplazo mi cuerpo, un poquito hacia adelante, y subo, y bajo, subo y bajo, a punta de pies, subo talón, bajo, subo, bajo, trato de estar muy cerquita, de la silla, trato de estar muy cerca, de la silla, eso es, subo y bajo, si necesito descansar, me siento, extiendo las piernas, y vuelvo, subo a punta de pie, bajo, subo a punta de pie, bajo, eso es, siga ahí, se siente trabajo, en la pierna, pero también se siente trabajo, en cuádriceps, eso es, diez segundos, muy bien, recupérese, que un trabajo, de pierna, con sabor a cuádriceps, muy bien, se siente acá, yo lo sentí acá, no sé ustedes dónde lo sintieron, excelente, esos son los cuatro ejercicios, vamos a, repetir, vamos a hacer el segundo ejercicio, el segundo circuito, comenzamos en diez, vamos a buscar, que esta rotación, sea aún mayor, voy a tratar, no solamente, de tocar la rodilla, sino de pasar el pie, por encima, tres, dos, uno, y voy, bajo, y durante el ascenso, cruzo la pierna, recuerde que es un solo movimiento, eso es, cruza, cruza, excelente, eso es, vamos ahí, cada uno le va aumentando la velocidad, si es posible, o va manteniendo su propio ritmo, saca pecho, tensión abdomen, pies, muy bien, se siente, se sienten los brazos, vamos arriba, ahora vamos con la rotación de los pies, hacia afuera, nuevamente, me paro en punta de pies, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, dos pasos hacia adelante, contraiga el glúteo, para tener una buena rotación de cadera, hacia afuera, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, eso es, contrae el glúteo, el glúteo es el que permite la rotación de cadera, cinco segundos, muy bien, recupérese, así vamos, trabajando, tanto grupos musculares internos, de la rotación de cadera, como grupos musculares externos, muy bien, vamos a la silla, nuevamente vamos a hacer trabajo, la banda elástica, apertura, los inversores del pie, son muy importantes, realmente son los que, nos protegen el tobillo, desguinces, vamos ahí, tres, dos, uno, elevó rodilla, y punta de pies hacia afuera, eso es, excelente, tensión al abdomen, recuerde que no es apertura de cadera, si no es punta de pies, trato de mantener las rodillas, estables, excelente, pies, muy bien, se siente, y vamos con, pantorrilla, y cuádriceps, comenzamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, y vamos ahí, eso es, subo, eso, excelente, trato de tener los brazos extendidos al frente, eso me da estabilidad, subo despacio, bajo despacio, necesito descansar, básicamente me siento, extiendo piernas, relajo muslo, relajo cuádriceps, y vuelvo, respiro despacio, respiro despacio, cinco, muy bien, se siente el trabajo, relaja las piernas, muy bien, ahí vamos sintiendo como nos vamos activando, si de pronto ha parado de entrenar, de hacer fortalecimiento unos días, por alguna razón, se siente, regula el esfuerzo, muy bien, vamos a retomar, tercer circuito, perdón, este son solo dos, son solo dos circuitos de estas cuatro que acabamos de hacer, vamos con el segundo bloque, segundo bloque vamos a utilizar colchoneta, y peso corporal, muy bien, vamos a la colchoneta, vamos a hacer un trabajo de flexión de pecho, trabajo de pectorales y trabajo de cadera, el ejercicio es sencillo, voy a estar en posición básica de flexión de pecho, apoyando rodillas, pero también voy a tener lista la punta de los pies, voy a hacer una flexión de pecho, y en el momento en que subo, extiendo, extiendo, y hago cambio, bajo, subo, y extiendo cadera, bajo, subo, extiendo cadera, bajo, subo, y extiendo cadera, vamos así, vamos haciéndolo, eso es, flexión de pecho, subo a punta de pies, y extiende cadera, ahí, extiende, eso es, flexión de pecho, eso, como son dos repeticiones de extensión de cadera, cambia de pierna, en cada circuito, quien puede, hacer el ejercicio, sin apoyar las rodillas, también es válido, es decir, flexión de pecho, y extensión de cadera, 10, muy bien, recupere, quédese ahí, en la colchoneta, vamos con los oblicuos, trabajo de oblicu abdominal, flexiono, rodillas, y voy a ir, con la mano contraria, a tocar mano derecha, voy a tocar tobillo izquierdo, acá, toco, subo, toco lado lateral, voy a tener las dos manos extendidas, de una vez, voy, hacia el lado, hacia un lado, rotando el tronco, extiendo brazos atrás, y voy al otro lado, eso es, hago una rotación del tronco, mantengo las dos manos extendidas, los codos extendidos, roto bien el tronco, mantengo estable mi cadera y mis rodillas, excelente, sigue ahí, eso es, trata de subir, tocar los tobillos, eso es, trata, trata, trata de subir, diez, muy bien, recupérese, excelente, volvemos a esta, volvemos a la anterior, flexión de pecho, extensión de cadera, no sé si les he contado, pero, a mí me gusta mucho, acompañarlos en las clases, porque es la mejor forma, para yo también entrenar, muy bien, así que, seguimos, tres, dos, uno, y vamos ahí, flexión de pecho, extensión de cadera, flexión de pecho, extensión de cadera, eso es, flexiono, extiendo, eso es, mantenga la cadera baja, ahí, extiende, muy bien, flexión de pecho, extensión de cadera, flexión, cinco, muy bien, vamos con los bricos, recupérese, ahí vamos poco a poco, integrando todo el cuerpo, trabajo de pantorrilla, trabajo de pierna, trabajo de abdomen, trabajo de brazos, comenzamos, vamos ahí, y voy, roto el tronco, voy a buscar el tobillo, suave, aquí la espalda, Cinco. Muy bien, recupérese, recupérese y vamos para la última serie, muy bien, saludos María Victoria. Seguimos la última serie de flexión de pecho, extensión de cadera, recuerde que puede apoyar las rodillas, vamos, flexión de pecho, me ubico en punta de pies y extiendo cadera, comienzo en tres, dos, uno y voy, flexión de pecho, punta de pies, extensión de cadera, flexión de pecho, punta de pies, extensión de cadera. Eso es, eso, coordina el movimiento, aumentele un poco la velocidad, así le da. Un poco la velocidad, cinco, muy bien, excelente, recupérese y vamos con el tercer bloque. Ok, para el tercer bloque nuevamente vamos a utilizar la banda elástica, esta vez la vamos a utilizar suelta, ya les voy a mostrar que vamos a hacer, vamos a trabajar los flexores de codo, vamos a trabajar el antebrazo, pero lo vamos a trabajar de forma unilateral. muy bien, voy a pisar la banda elástica con un solo pie y con la mano contraria, estando en postura de codo, en postura de flexión de cadera, con la mano contraria, voy a hacer trabajo unilateral, flexión de codo, unilateral, banda elástica en el pie, acá. Este es el movimiento, eso es, voy a buscar mantener el tronco alineado, voy a buscar mantener la cadera estable, o sea que la cadera no se me incline, este es el ejercicio. Ahí vamos muy bien, flexión de codo, mantenga una pierna elevada, mantiene la cadera elevada, si es posible, Stephanie y María Victoria de frente, yo veo una cosa, Stephanie levanta la cadera contraria, donde estás flexionando el codo, trata de que esa cadera quede un poco más elevada, esa, ahí, muy bien, eso es, 5, 4, 3, 2, 1, y voy a cambiar de lado, nuevamente me ubico, estabilizo cadera, flexiono codo, mantengo la alineación, eso es, aquí estamos haciendo, además de un ejercicio de fuerza del antebrazo, del brazo, perdón, de los flexores de codo, estoy haciendo un ejercicio de control postural, un ejercicio de fuerza para cadera, eso es, excelente, mantenga la estabilidad, trate de sentir su cadera y de sentir su alineación, 10, muy bien, vamos nuevamente de una vez al otro lado, vamos de una vez a trabajar el otro lado, apoyo, antepie, pongo la banda elástica en el antepie, muy bien, cambio de lado, mano contraria a la pierna con la que piso la banda elástica, comienzo en 3, 2, 1, eso es, de una vez hágase consciente de su alineación, desplace un poquito la cadera hacia adelante, eso es, una de las diferencias que tiene el trabajo funcional, con peso corporal, con bandas elásticas, es que hacemos algo similar al gesto deportivo, y es que el gesto deportivo es asimétrico, mientras estamos corriendo y hacemos flexión de cadera de un lado, hacemos extensión del otro, a diferencia de lo que se hace con máquinas de gimnasio, que son movimientos generalmente simétricos, muy bien, 5, muy bien, cambiamos de lado, eso es, nuevamente alineo, flexiono cadera, 3, 2, 1, comienzo, eso es, eso es, sienta la fatiga del antebrazo, sienta la fatiga de los flexiones del codo, bíceps, eso es, 5, muy bien, relaja, se siente el trabajo en antebrazos, pasamos a un ejercicio pliométrico, doble apoyo, apoyo, vamos a hacer esto, sencillo, apoyo solo el antepie, cortico, corto, y cuando despego, voy a tratar de que la punta del pie suba un poco, como haciendo este movimiento dinámico, eso es, excelente, sienta el movimiento, tensión en los glúteos, como para que la cadera no, no haga un movimiento de pivoteo profundo, aquí cortico, 10, 9, recupérese, primer ejercicio, segundo ejercicio, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer cambio de pie a pie, es decir, voy a estar haciendo esto, el mismo pivoteo, pero cortico y apoyo unicodal, comienzo en 3, 2, 1, y voy, cortico, cortico, no voy a abrir, no voy a hacer esto, no, es aquí cortico, 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 corto el despegue, corto el despegue, eso es, sienta que despega muy rápido, despegue rápido, despegue rápido, eso es, puede inclusive hacer braseo, si se siente cómodo o cómoda, pero es un despegue rápido, no desplace las piernas mucho, ni hacia adelante, ni hacia los lados, acá, un despegue corto y rápido, 10, muy bien, recupérese, recupérese, volvemos a pivoteo, doble pie, doble apoyo, 3, 2, 1, 30 segundos, eso es, mantenga el tronco estable, cadera hacia adelante, mantenga su cuerpo firme, 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 5 segundos, muy bien, vamos con el último también, apoyo unicodal, muy cortico y rápido, voy a tratar de evitar que las piernas se me desplacen hacia adelante, como haciendo tijeras, o que se me desplacen hacia los lados, voy a tratar de que el apoyo, que el cambio de pie sea ahí, cortico, cortico, comienzo en 5, 4, 3, 2, 1, y voy, cortico, cambio de pie, eso es, cortico, cortico, sin desplazar, cambio rápido, cambia rápido, despegue, 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 eso es, ahí, contraiga su abdomen, contraiga su glúteo, sienta la firmeza de su cuerpo, sienta su cuerpo firme, estable, 10, muy bien, excelente, excelente, y vamos a pasar al último ejercicio, muy similar a uno que hicimos ahorita al inicio del calentamiento, flexión de cadera, flexión de cadera, con rodilla extendida, flexión de cadera con rodilla flexionada, coordino, flexión de cadera, con rodilla en extensión, flexión de cadera con rodilla flexionada, y lo hago de forma dinámica, y me voy a volver a concentrar en el apoyo del antepie, muy similar a lo que estábamos haciendo anteriormente, y voy, una, siempre apoye en el antepie, siempre apoye en el antepie, eso es, apoye en el antepie, no talón, no talón, apoye en el antepie, apoye en el antepie, coordine brazos, contraiga glúteos, sienta la firmeza de su cuerpo, apoyo en el antepie, me concentro, rodilla extendida, no deje caer la cadera, cinco, muy bien, cuando le digo que no deje caer la cadera, es que cuando haga la flexión, no se le baje, no es, no, que no se baje la cadera, estoy firme, 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 que no se caiga la cadera, comenzamos en cinco, y voy, otra vez, firme, apoye en el antepie, firme, eso es, mucho mejor, ese es, eso, lleve la rodilla extendida, desde la línea media, desde esta línea, lleve la rodilla en extensión, no la, no la tire, sino que desde acá, exiliente, cinco, muy bien, muy bien, excelente, voy a rotar el tronco, voy a rotar y a sostener, no voy a hacer pivoteo, sino que roto mi tronco, sostengo, respiro hondo, después de cada exhalación, trate de avanzar un poquito más, cambio de lado, roto, inhalo hondo, y exhalo, muy bien, voy a ir, apoyar mi talón, derecho, izquierdo, perdón, y voy a ir lentamente con mi mano izquierda, con mi mano derecha, a tocar la punta del pie, voy a hacer un esfuerzo con mi zona lumbar, para tratar de llegar hasta la punta del pie, y tener un estiramiento de los isquiotibiales y de la zona lumbar, voy a tratar de mantener mi rodilla extendida, y lentamente, voy arriba, cambio de lado, apoyo talón derecho, voy con mi mano izquierda, trato de llegar hasta la punta del pie si me es posible, mantengo la extensión de rodilla, siento el estiramiento del isquiotibial, y voy lentamente hacia arriba, muy bien, voy a abrir las piernas, y voy a ir nuevamente hacia el lado contrario, hacia la pierna derecha, izquierda, pero voy a ir por el lado lateral, despide hondo, despacio, se recupera, y vamos a ir hacia el otro lado, sienta como se tensionan, unos músculos en la parte lateral de la pierna, músculos lumbares, también, se estira, recupérese, voy a quedar con las piernas abiertas, y me voy a desplazar hacia el lado lateral, para estirar los músculos aductores, entonces, acá, lado lateral, punta del pie hacia arriba, apoyo, me apoyo en las manos, para no tensionar la rodilla, eso es, cambio de lado, puedo desplazar apoyado en las manos, bueno, gane, se juntan hacia arriba, Sienta como se juntan hacia arriba, en la parte lateral, que estén hacia arriba, voy a hacer la posición de tijera, voy a desplazarme hacia adelante, a bajar la cadera, y voy a llevar mi espalda recta, tratando de respirar el estudo recto demorario y el sol. Voy a llevar mi espalda recta, voy a llevar mi espalda recta, Muy bien, excelente, voy a ir dejando las clases estancadas, lo hayan disfrutado también en el entrenamiento tanto como yo, recuerden que ya se sienten un poquito más, un gusto Gracias. Adiós. 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 Que estén muy bien.